Que me engañas Mejor no me hagas caso, es que te quiero tanto Pensar perderte es mi agonía, te haría con mi vida Si tú no estás, no viviré, si tú no estás, yo sufriré Quisiera pensar que me quieres, hoy igual que ayer Si tú no estás, no viviré, si tú no estás, yo sufriré Quisiera pensar que me quieres, hoy igual que ayer Gracias por el amor de siempre, San Nicolás ¡Upa, upa, upa! ¡Upa, upa! ¡Ey! Me engañas, no entiendo tus salidas Te cuidas mucho más que ayer Y casi ni me miras, mejor no me hagas caso Es que te quiero tanto Pensar perderte es mi agonía, te haría con mi vida Si tú no estás, no viviré, si tú no estás, yo sufriré Quisiera pensar que me quieres, hoy igual que ayer Si tú no estás, no viviré, si tú no estás, yo sufriré Quisiera pensar que me quieres, hoy igual que ayer Si tú no estás, no viviré, si tú no estás, yo sufriré Quisiera pensar que me quieres, hoy igual que ayer Si tú no estás, no viviré, si tú no estás, yo sufriré Quisiera pensar que me quieres, hoy igual que ayer Y si tú no estás, no viviré